Bienvenidos, te presentamos Cátedra App, nuestra aplicación móvil. En ella disfrutarás de nuestro catálogo de libros, descubriendo todo nuestro contenido, audios, videos, evaluaciones y mucho más. Lo más importante, disfruta de tus libros digitales sin conexión a Internet. Sumérgete en un mundo de conocimiento estés donde estés. Descarga la app de Cátedra ahora mismo. Disponible en App Store y Google Play.